Muchísimas gracias muchachos y a toda la gente que ha estado con nosotros. Hoy lunes 18 vence el plazo para que todos los ciudadanos dominicanos presenten en lugares públicos, en sus lugares de trabajo, las empresas se encarguen de garantizar de que tanto su personal que como quien entra a los establecimientos tengan su tarjeta de vacunación. Debía haber en la cartera sacado la mía a modo de orientación. Yo desde un principio he sido o he estado a favor de la vacunación pro vacuna. ¿Por qué? Porque entiendo, vamos a enfocarla de ayer ya muchachos, porque entiendo que la responsabilidad es individual y más cuando se trata de un tema colectivo, un tema social. Ahí está. ¿Qué le cuesta a usted andar con su tarjetita de vacunación? ¿Qué le cuesta a usted si no se ha vacunado con su primera, su segunda dosis, ir a un centro de salud? Más allá del tema de libertades, de derechos, que hay gente que aboga y hace y quiere que se le hagan respetar estos derechos o libertades que tienen de elección de decidir. Yo me enfoco por el lado de que la responsabilidad individual, el interés de la generalidad debe de estar por encima del particular. Estamos hablando, señores, de un proceso diferente. Estamos hablando de un problema social considerable e importante. Estamos hablando de un problema a nivel mundial. Estamos hablando de un problema que ha generado increíblemente millones de muertes, señores. Estamos hablando de un problema que ha generado gastos de miles de millones de pesos. Estamos hablando de una situación que de nosotros depende salir lo más pronto de ella. Ya esto ni lo hablamos porque sencillamente en lo particular, pues nos desgastamos tratando el tema de la responsabilidad individual, de esa responsabilidad social que debemos de tener como ciudadanos. Hay una pandemia, hay un tema de contagio, de una carga viral en las calles. Señores, use su mascarilla. Señores, está la vacuna. Miles y miles de científicos en el mundo trabajando a vapor para impactar este bendito virus y ya está a la disposición de cada uno de nosotros. Es gratuita. ¿Por qué no vacunarte? O sea, a mí me gustaría, más allá de esas teorías conspirativas, de que para acabar con la población, de que en 20 años, que en 5 años no vamos a morir, y todas estas teorías que con el respeto de quienes creen en ellas, a mí me parecen locas, más allá de eso, con su respeto, pero me parecen locas, más allá de eso, la realidad es que el COVID sí te mata. La vacuna no te mata. Entonces, nosotros nos quejamos, exigimos, queremos que se nos hagan cumplir nuestros derechos, pero hay deberes, hay cosas que no debiera un gobierno decírselas. Hay cosas que no debería nadie estar motivando, en buena fe, de incentivar, a que usted acuda como ciudadano responsable a ir a los diferentes centros de salud. Voy a decir los nombres, en Médico Valle, siglo XXI, allá en Huiza, aquí en Salud Pública, en Los Rieles, para que usted vaya de manera gratuita a protegerse de que si usted le da el bendito virus, y usted quiera a Dios y no lo sepa, tenga problemas que le compliquen. Usted tenga un problema renal, tenga problemas de los pulmones, sufra de diabetes o azúcar, como le conocemos, y a usted le agarra el COVID y fácilmente usted se va. La probabilidad de vida en una persona con condiciones previas de salud que no esté vacunada es de un 30%. Ha aumentado un poquito porque ya se conoce más, pero se hablaba unos meses atrás de un 30% de una gente que llega a un centro de salud con otras afecciones de las que el COVID impacta directamente. Hablar de lo que a usted le genera el gasto y el problema que a usted le genera a una nación, a un país, a nuestro país, cuando usted, porque no quiere, por temas religiosos, por sus teorías, de que por su libertad y sus derechos, el problema que a usted le genera en gastos, en ocupaciones, en centros hospitalarios, a su país, porque sencillamente usted no se quiere vacunar, es mucho, es mucho. Estamos hablando de millones y millones de pesos, de un dinero que si hubiéramos sido más responsables desde un principio, señores, nosotros tuviéramos una tasa mucho más baja, tanto de mortalidad porque se sigue muriendo gente, y tuviéramos una tasa mucho menor de contagios si usáramos nuestras mascarillas, nos hubiéramos vacunado desde que llegaron las benditas vacunas. Indiscutiblemente. Ah, no, porque si soy yo que me contagio, soy yo que me estoy contagiando. Ah, no, tú te estás contagiando tú. Ese no solo es tu problema. Ese es un problema de tu familia, de la sociedad, porque cuando estás contagiado, contagias a otro. Es cierto, el hecho de que yo esté vacunada no evita que yo contagie aquí a los muchachos, eso es cierto, aunque yo esté vacunada y me dé el COVID. Ah, pero la carga viral, o sea, el impacto y el efecto del virus no es el mismo, yo con dos vacunas, porque disminuye aún en el padecimiento, aún en la afección que me puede causar a mi cuerpo, a mi salud, y en esa carga viral que tiene el bendito virus, que por eso es que es tan peligroso, por el rápido contagio. Ni hablar del virus Delta y demás, que aparentemente no sabemos dónde ha quedado, pero qué bueno que está como por ahí un tanto latente, no con ese impacto que se esperaba que íbamos a tener de mí mismo. Entonces, ante todo esto, hablar de la responsabilidad individual, hablar de las restricciones que se está implementando no solo en República Dominicana, o sea, los gobiernos han asumido algunos, como 13 naciones, entre ellos este Estados Unidos, Francia, los llamados Países Bajos que pertenecen a Europa. Estamos hablando de Costa Rica, aquí más cercano, estamos hablando de República Dominicana, donde los gobiernos han asumido un efecto de presión a los ciudadanos, bueno, tú me estás causando un problema sanitario, tú me estás causando un problema de salud, tú no quieres, en muchos casos, usar la mascarilla, no quieres mantener el distanciamiento, no te quieres vacunar, pero entonces yo tengo que responderte, yo tengo que darte garantías médicas. Entonces, no quieres hacer nada de esto. Yo asumo el rol de dirección del país donde presiono a las empresas o le digo a las empresas, tienes que tener tu personal vacunado, tienes que tener tu personal con la tarjeta, mínimo con la primera y ya en una segunda parte con la segunda dosis, tienes que mantener las normas o el protocolo que se supone que a partir de hoy se vean relajado un poquito, se deben de endurecer más por todas estas medidas que vienen de la mano. Le digo al ciudadano, tú tienes que tener, si no te quieres vacunar, ok, no te vacunes, pero ten a la mano tus resultados de que tú no eres un problema de COVID que anda en la calle regando COVID. No te vacunes, ok, pero todos los lunes tú vas a andar con unos resultados negativos de que tú no eres un paciente de COVID que vas a contagiar a una cantidad importante de ciudadanos y de que te estás cuidando para no causarme un problema de que todos los recursos que deben de ir dirigidos a otros aspectos importantes de salud, de educación, de seguridad, de todas las inversiones que debe de hacer el gobierno en otros renglones, yo no voy a ir a invertir en ti porque tú sencillamente ni quieres andar con la vacuna, ni te quieres vacunar, ni quieres andar con la prueba de que no eres, de que estás negativo de COVID, de que no quieres cumplir ningunas medidas. Bien, perfecto, no lo hagas, pero dime que tú no estás contagiado y que vas a andar muy normal por ahí. Ante todo esto, hay un sector, si se quiere minúsculo, pero hay un sector de ciudadanos, de hecho hay una sentencia en el Tribunal Superior de un grupo de pastores o religiosos, donde están solicitando que se revise esta medida para... Asociación de pastores. Asociación de pastores o algo así, para que, en el caso de los pastores y los cristianos evangélicos, ¿qué tiempo me queda, Amado? Eso es a lo que me refiero. De que están solicitando, porque ellos entienden que no están de acuerdo con la vacunación, en el caso de los cristianos evangélicos, ellos están sometiendo al Tribunal Superior que esta medida se revise. Pero mientras tanto esto está en el tribunal, las empresas, los diferentes supermercados, hemos visto las circulares, los bancos, la gente para circular, que ande como un ciudadano responsable, cumpliendo, pero ¿para qué? Cuando yo me refiero a responsable, ¿a qué es que yo me refiero? Es que usted esté poniendo a su disposición, su buena voluntad, su buena fe, de un ciudadano que dice, no, vamos a acabar con el COVID, señores, vamos a que si yo me enfermo, no soy un problema para los demás, no soy un problema para el gobierno, vamos a hacer que este virus, este nivel de contagio disminuya cuando yo estoy vacunado. Hay libertades, hay derechos, hay deberes que debemos de cumplir. Se supone que en el ritmo que nosotros íbamos, sin una vacuna, si este proceso de pandemia iba a durar, ¿cuánto? ¿Tres años más cuando hubiera una inmunización de rebaño, cuando ya todos nos contagiáramos? Señores, con una vacuna puede durar un año, dos años, ya posiblemente, para el año que viene, si no llega otro virus o otra variante, nosotros no estaremos hablando de este bendito COVID. Usted sabe lo que es, y es una de las cosas por las que soy pro vacuna, de las que soy cumplimiento de los protocolos del COVID, porque quienes somos, o hemos sido responsables con el protocolo, el comportamiento que hay que llevar con este bendito virus, queremos salir de esto. No es posible, no es posible que duremos cinco años nosotros con una bendita mascarilla porque me voy a contagiar de COVID. No es posible que gente siga muriendo por el COVID. Estando, señores, las condiciones óptimas para garantizar de que usted no muera, no ande contagiando a todo el mundo por ahí, y sencillamente no lo queremos hacer. Ah, no, porque mi derecho, ah, es tu derecho contagiar y andar contagiando a la gente. Es tu derecho enfermarte pudiendo evitarlo, pudiendo evitarlo, evitándolo, manteniendo distanciamiento, usando mascarilla y sencillamente vacunándote. Esos son tus derechos, ¿verdad? De las libertades. Pero ¿dónde está el resultado negativo que tienen esas libertades que tú tienes? Al conglomerado, a la mayoría, a la sociedad, a la nación. Entonces, se da la disyuntiva de estos dos temas. Yo me vuelco totalmente por el que va dirigido hacia la disminución y al impacto que tiene el virus del COVID. En los ciudadanos, en la sociedad, y en los gastos y el problema que genera. Estamos hablando de que en nuestro país, limitándonos al nuestro, miles de millones, miles de millones de pesos, bien manejados o no, ese no es el punto ahora, ni de tema de partido de ahora ni anterior. Miles de millones han debido de ir dirigidos a esta situación para tratar este problema. Y aún así, escuchar gente que se reniega, que se reniega a colaborar para terminar con el bendito virus. O sea, no, realmente respeto, pero no me cabe en la cabeza, no me cabe poder entender a gente que me dice, alguien me hace una comparación ayer, durante de ayer. No, pero la gente se enferma de VIH, el gobierno tiene que responder. Ah, y el VIH se anda pegando en el aire. Ciertamente, hay una responsabilidad de protección que se promueve a través de los gobiernos. Para que no haya ese contagio cuando las personas tienen relaciones y demás. Pero no es una cosa que anda en el aire. Entonces, escuchar tipos de fundamentos como este, donde lo particular abogo por la responsabilidad individual, el interés del general debe de estar. El interés general de una sociedad debe estar por encima del particular de uno o dos. Ante todo esto, cerrar diciendo, sé que hay gente que no está de acuerdo con esto, que la constitución, que los derechos, que la libertad y todo lo demás. Ante todo esto, la realidad es la siguiente. Cierro. Ande con su tarjeta de vacunación, Yerlan. Enfóquenla, muchachos, por favor. Ande con su tarjeta de vacunación. Si no se quiere vacunar, ande con su prueba. Está bien, no te vacunes. Anda con tu prueba negativa de COVID ya. Ni te están obligando. Pero ahí se cae ese discurso de que mi libertad, que mi derecho. No tienes que vacunarte por lo que tú quieras creer. Pero anda con tus resultados negativos de COVID. Al día, semanal te lo haces y no te vacunas hasta que termine el virus. Y así ni generas un problema de contagio, porque se supone que estás negativo. Te estás cuidando porque si está positivo, entonces, la mente, yo que he tenido un discurso, una gente que tenga un discurso de negatividad ante la vacuna y que se vea feo en un centro hospitalario, ah, no, pero la vacuna no era importante. Entonces, vamos a cumplir con nuestro compromiso, señores, a vacunarse, todo el que no lo ha hecho. Las empresas a cumplir con ese rol empresarial, de responsabilidad empresarial, a que todo su personal y quienes lo visiten estén vacunados. Muchísimas gracias. Gracias.